Abrígale, ve que tanto te adora, yo ya me puedo morir Porque mis ojos no verán la aurora que me separe de ti Mientras que tiene mi cuerpo, que tiene mi cuerpo, que tiene mi cuerpo Bueno pues estamos, estamos, estamos ya de nuevo aquí viviendo, disfrutando, narrándoles cómo está siendo esta noche, esta noche mágica, esta noche intensa De ofrenda de flores, ven ustedes que ya la calle Iglesia es una auténtica riada humana Un mar de corazones, de leperos, leperas, que de esta forma a pie, niños, niñas, padres, madres Vienen de esta forma a depositar flores, pero en cualquier caso no nos engañemos Lo que vienen a traer un año más es el inmenso cariño, el inmenso amor que sienten hacia la Virgen de la Bella Y ya vemos, Paula, como las escalinatas se están llenando cada vez más de flores, de todos los colores Y de todos los colores Así es compañeros, lo voy a hacer casi te parece la escalinata para el gran hermano mayor Paco Toscano, ¿qué tal? Muy buenas Buenas tardes Buenas tardes Recuerdo que nos dieron las dos, y nos dieron las dos y las tres, cada vez más aferentes Espero que no se cumpla la letra de la canción, el año pasado las dos y serían este año las tres De todas formas, bueno, mientras que sea por esa razón, por seguir ofreciéndoles No solamente flores, sino restos, oraciones y ofreciéndoles la vida Yo creo que en cada momento a la Virgen, pues aquí estaríamos hasta las dos, las tres, las cuatro, hasta la hora que hiciera falta Los letreros han escuchado y han entendido perfectamente que hay una obra en una de las calles paralelas como es Alonso Barba Que no pueden hacer desde allí esa concentración, que se han tenido que ir a la avenida de Alboreda, allí en Rubalcaba Ellos lo han aceptado perfectamente, está claro que los romeros de la de ella son los mejores Yo pienso que demuestra que somos camaleónicos, nos adaptamos a lo que sea, la historia está en llegar al fin Que es llegar a sus plantas y traerles ramos de flores, este año ha sido así la circunstancia Y pues en ningún momento teníamos duda de que no iba a ocurrir absolutamente nada, sigue su cauce como siempre ¿Cuántas flores se pueden ofrendar? Uy, pues no lo sé, no lo sé ¿Una vez lo habéis hecho un poquito? No, no, además yo para los números siempre he sido malísimo Iba a decir soy de letras, pero tampoco, se me acumulan las letras Que no lo sé, no lo sé Yo me fío siempre en las fotografías que hay de un año y otro y demás La última fotografía que he estado mirando de la ofrenda fue la del año, hace dos años que se hizo la ofrenda en el terrón, en la ermita Que fue el atrio de la ermita y era impresionante De estas formas aquí date cuenta que también ya se van metiendo flores Llega un momento en que se van metiendo flores ya para adentro y hay gente que está trabajando, digámoslo así, ya adentro Despetalando para después que se convierta en lluvia de pétalos a la virgen en su paseo por el pueblo Bueno, pues claro que sí, por supuesto que sí, además mira cuántos ofrendes pequeños que los hay también, hola ¿Tú cómo te llamas? Manuel Tú eres del EPE, ¿verdad? Sí ¿Te has dicho que vas a la virgen de la B? Sí, a ver, pues así muy locos que una opa por la gomerita Ole, ole y ole, pues así es Paco Toscana haciendo cantera, que es lo importante también Además, bueno, no hay que obligarlos para nada Ayer lo decía con uno de mis compañeros de junta que el día de ayer, por ejemplo, es uno de mis días preferidos Estar al lado de la virgen, digamos a la misma altura, entre comillas Y lo que más me emociona de todo son los vivas de los niños, que cada día son más Llega un momento en que había cinco o seis vivas y eran de niños, todos de seis, siete y ocho años Y bueno, eso es buena señal, yo pienso que la devoción a la virgen tiene buena salud en EPE Aquí en EPE yo creo que se nace y se cuelga ya la medalla de la bella Sí, sí, yo conozco de gente que era hermano de la bella antes de estar registrado en el registro civil ya con su nombre y apellido Y además desde muy cerca, vamos ¿Vamos a disfrutar de esa romería, Paco? Sí, lo vamos a hacer seguro, no sé, pero tengo el pálpito de que va a ser una romería para recordar, me da esa sensación ¿La romería es diferente? Sí, todas son diferentes, todas son diferentes, pero todas son buenas al fin y al cabo Vamos a desearle una feliz romería al pueblo de EPE Pues sí, que la disfruten, que lo intenten por lo menos, que seguro que nada más que tengan un poquito de intención seguro que le va a salir bien Gracias Paco, disfrutando A vosotros, buenas tardes Eres Paco Toscano, el hermano mayor de la hermandad de la bella Y bueno, pues una de las cosas más de lo que antes, que él lo destacaba, son los vivos de los más pequeños Y es que el fervor y la devoción, yo creo que desde la cuna, ¿eh? Se empieza ya a vivir, porque los leperos sienten mucho a su patrona Nos piden que enviemos saludos a través de mensajes de WhatsApp que estamos recibiendo Y nos dicen, por ejemplo, que nos acordemos de saludar a Rafael Toscano Franco Rafael Toscano Franco y a los compañeros que están en la mar en estos momentos Pondeados en Luanda, nada más y nada menos que en Luanda Y bueno, pues que a través de nuestra web, a través de CanalCostaTV.es A buen seguro estarán siguiendo nuestra transmisión en directo También nos piden que enviemos un saludo a los que como Manuel Reyes Pacasio Están siguiendo este programa en directo Él dice que nos acordemos de la gente que ahora está en su casa Que por cualquier motivo no puede estar aquí a pie de ofrenda Y que les enviemos un saludo Pues ahí queda enviado ese saludo a todas las casas No solo de Lepe, sino de cualquier parte de la provincia Y de cualquier parte del mundo Donde ahora se haya sintonizado a Canal Costa Televisión Porque ese es nuestro objetivo Llevarles en directo todo lo que estamos viviendo Aquí en esta ofrenda de flores que se prolongará pues hasta ya entrada la madrugada Bueno, pues ahora nos encontramos en Amigos de Canal Costa Bueno, pues con parte del campo semántico de esta preciosa robería Como son los remandantes del perdón Con Lali y con José Que además no es la primera vez que tenéis ese perdón en vuestra casa Que lo hacéis peregrinar con muchas casas además también El año pasado fue un año muy especial El 2015 de octubre, pero también el 2018 Es así, este año pasado ha sido muy especial Muy bonito, muy emotivo Qué bonito el tener el perdón Y de alguna manera tener un trocito de la bella Peregrinar con él Cuando hay una persona que necesita el cariño de la bella El perdón siempre está ahí Por parte de los rematantes Por parte de esa familia generosa como la tuya Sí, sí El perdón es eso Lo hemos compartido mucho Y es una alegría, da mucha alegría ver cómo lo reciben en las casas Cómo la gente se emociona cuando lo ve Y es muy bonito compartirlo Ha sido muy bonito compartirlo ¿Alguna persona puede pensar cómo se puede pujar tanto por algo? Pero el sentimiento del de pero yo creo que no hay cuantía para medirlo Es esto, es un sentimiento Y los sentimientos pues no se pueden medir Se hace porque se puede, vaya Es importante el tema económico Pero basta tener un segundo plano El sentimiento le puede al económico ¿Cómo va a ser la mañana ese día? El día de alguna vuelta, de una nueva puja Pero no necesitaréis, no necesitaréis ¿Cómo será? Triste, mañana es el día triste Te despides de algo muy bello, muy hermoso Aunque nos vamos a despedir entre comillas Porque vamos a hacer que te quiero decir Que siempre se suele compartir el pendón Seguro que nos lo acercan a casa Y en fin, y esto es así Le toca a otro, ahora le toca a otro Vivir lo que hemos vivido nosotros ¿Qué vivirías tú a aquella persona que pujara mañana y lo consiguiera? Pues nada, que le pida mucha salud Porque es lo que se le pide a la Virgen Salud Que lo disfrute, que viva cada momento Y que lo comparta Que lo comparta Generosidad, ¿eh? Uno sin todos los postulados De esta Virgen de la Bella Generosidad porque está claro Que es lo que radia Generosidad, cariño, fe, devoción Ese amor de cualquier lepero De cualquier lepero que va Al mercado municipal Que está cerca por el centro Y que tiene una visita para la Bella Nunca está sola No, no, nunca está sola Ahora la vamos a echar de menos en casa Va a dejar un vacío inmenso Pero esto sabíamos que tenía que pasar Así es que agotando los últimos momentos ¡Dali, familia, a disfrutar! Gracias Gracias a vosotros Gracias Gracias a vosotros Bueno, pues aquí seguimos viendo Pues como Lepe Como los hombres y mujeres de Lepe La buena gente de Lepe Viene a rendir pleitesía Ana Delgado Teniente de Alcalde Aquí, guapísima Bueno, Ana Emocionante todo lo que estamos viendo En estos momentos, ¿no? La verdad que sí Que este es el día de la ofrenda Uno de los momentos únicos De nuestra romería Porque lo que aquí acontece En pocas romerías pasa, ¿no? Yo creo que la estampa que desde aquí Tenemos el honor de ver Es única Una estampa única Que se va a prolongar hasta el próximo lunes Porque hay momentos muy hermosos A lo largo de toda la romería, ¿verdad? Sí, hay momentos hermosísimos Le dimos el pisoletazo de salida a la romería Con la presentación del cartel Con esa misa también tan emocionante Y bueno, pues a partir de ahí Todos los actos que ya han tenido lugar Como el concurso de por Sevillana El pregón Que lo tuvimos el sábado pasado Y ahora nuestras prendas de flores Pues te ponemos bello de punta, ¿no? Y más actos que vienen Durante estos días Y más momentos inolvidables Íntimos De vivirlo cada uno Con nuestra Virgen Y también, ¿por qué no? De ocio Y de alegría Y de fiesta Con nuestra familia Y nuestros amigos Estamos hablando De una de las romerías Más multitudinarias De cuantas tienen lugar En la provincia Y esto pues lleva Un trabajo intenso Por parte del Ayuntamiento Y por parte de la hermandad, ¿no? Sí, la verdad es que son muchísimos Los meses de antelación Con los que preparamos La romería de la Bella Cada vez hay más gente Que nos visitan En nuestro recinto romero Se multiplica la población De lo que nosotros De la infraestructura Que nosotros tenemos Normalmente en nuestro municipio Y por tanto Tenemos que poner Muchos efectivos Para que Tracurra Para que Tracurra Sin ningún tipo de problema Como viene siendo habitual Y para eso Hay un plan romero Activado Que está todo Absolutamente Controlado Y desde aquí Pues agradecer A todos los efectivos Y también A los trabajadores municipales Que en estos días Donde otros disfrutamos Ellos están trabajando Sí, Ana, pues muchas gracias Y bueno Aquí vemos representantes De otras concejalías Que a buen seguro También han trabajado mucho Para que esto salga A la perfección, ¿verdad? Sí, esto Esto no es Trabajo solamente de pesejo Sino que aquí Participa casi todo El ayuntamiento Casi todas las áreas Tenemos reuniones Con muchos Tenientes de alcalde Del ayuntamiento Para organizar Toda la romería Muy bien, gracias, Ana A vosotros Y quien tiene el bastón De bando ahora Es Viviano Oria Teniente de alcalde Porque el alcalde Se ha ausentado Unos momentos Hay que tener en cuenta Que estamos hablando De una ofrenda Que se prolonga Por espacio De unas seis horas Aproximadamente Viviano Y hay que reponer fuerzas En este caso Podemos decir Que Viviano Es el alcalde Accidental, ¿no? Bueno En este momento Sí Pues mira Aquí Disfrutando De este momento Tan espléndido De todas Las personas A pie Haciendo Las ofrendas De flores Con este entusiasmo Esta alegría Que tiene Toda la gente De Lesbe Y la verdad Que es un gustazo Estar aquí Compartiendo Estos momentos Un trabajo Se lo preguntábamos Anteriormente A Ana Delgado Un trabajo intenso El que hace El ayuntamiento Y la hermandad Para que esto Salga a la perfección ¿No? Sí, es cierto Durante muchos meses Hermandad y ayuntamientos Pues Coordinan Los distintos trabajos Y demás Para que bueno Pues donde se mueve Una cantidad de personas Bastante importante Pues que todo fluya Con la mayor normalidad Y tranquilidad Que se merece Este acto Viviano Muchas gracias Gracias a ti Bueno pues Viviano Que tiene el bastón de mando En estos momentos Porque Juan Manuel González El alcalde del municipio Se ha ausentado Y es que lo decíamos anteriormente La ofrenda Se iniciaba a las 8 de la tarde Se prolongará hasta las 2 de la madrugada Aproximadamente Y hay que reponer fuerzas Vamos Y las sevillanas también son Empatio importante Sin duda En esta ofrenda Rocío En una lepera Quiere también cantarle A su virgen A la virgen de la bella ¿Por qué te has decidido A cantarle aquí? Porque yo soy de fuera Ah Y no eres de aquí de Lepe Yo no soy de aquí de Lepe Yo soy de la cuenca minera De aquí de Huelva Soy de Nerva Y vengo a cantarle Bueno el año pasado También le cantamos Y este año también Porque la verdad Que le tengo muchísima fe Y me gustaría Interpretar una sevillanita Para ella Y para el pueblo de Lepe Vamos a escuchar entonces Rocío Bueno pues Rocío Que le canta A la virgen de la bella Llega desde la cuenca minera Como bien decía Y como decía yo anteriormente Cuanta devoción Repartida tiene la bella Por tantos lugares Y hasta tu pueblo he venido Mi bella quiero cantarte Ya estoy aquí Mi bella quiero cantarte Y hasta tu pueblo he venido Mi bella quiero cantarte Pero no encuentro palabras Mi bella para expresarte Mi bella para expresarte Lo que cabe en mi adentro Cuando te reto un azarte Yo te pido por los míos Y que nunca dejes de amarme Y aquí me encuentro ante ti Y aunque mis lágrimas venan Y tres dinero Yo te llego Tiene el alma Como cualquier lepero ¡Viva la virgen de la bella! ¡Viva! ¡Viva su santísimo hijo! ¡Viva! ¡Viva la patrona del jefe! ¡Viva! ¡Viva la reina de los cielos! ¡Viva! ¡Viva el orgullo de los leperos! ¡Viva! Y viva lo más bonito del mundo entero ¡Viva! ¡Bella! 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 ¡Bella guapa! ¡Viva la virgen de la bella! ¡Viva! Bueno, pues esa devoción Que cruza y pasa fronteras Por supuesto que sí Esa gran devoción De la virgen de la bella Demostrada también Con esa sevillana de Rocío Que llega desde la cuenca minera Los vivas Los vivas incesantes Y aquí tenemos la presencia De un compañero nuestro Que está presente Un año más Él nunca se fue Porque aunque fue En fin Se alejó un poco del EPE Para cumplir otros cometidos profesionales Pero siempre lleva A su lepe del alma En el corazón Estamos hablando del gran Del inmenso Fermín Cabanillas Enorme Buenas tardes Enorme profesionalmente hablando Estaba viendo a México 15 años ya, macho ¿Eh? De Canal Conce ¿Cómo pasa el tiempo? Qué barbaridad Impresionante Bueno, aquí Fermín viviendo Una de las noches más hermosas De todo el año en EPE ¿No? Sí, sí Yo fíjate Y además con el gustillo De vivirla sin micrófono en la mano Así disfrutándola Estaba hace un ratito Escuchando a las vientillas Por la radio y demás Me buscaba aparcamiento y demás Y me estaba acordando De los 30 años De ofrenda de flores Que he hecho trabajando Y mira Y acabo de ver a José María Rodríguez Lago El antiguo hermano mayor Que le da un abrazo inmenso Y me ha dicho Oye, hace un año Que no viene a EPE Pero hace un año que no vengo Dice Pero la que está ahí arriba Dice yo Vente tres visitas por lo menos Y desconecta Y disfruta de la romería Así que aquí estamos Y mi niño está a punto De pasar por ahí Con su ramito Como buen lepero casi que ese Sí, estamos ahí intentándolo Intentándolo, ¿eh? Es dura la pelea, ¿eh? Con la madre Pero bueno Es lepero y sevillano Una mala mezcla, ¿eh? Oye, esta noche Bueno, pues el EPE Demuestra el mucho amor Que siente hacia su madre Hacia la patrona, ¿verdad? Esto es Los calificativos se agotan O sea, cuando uno lleva Tantos años Y tanto y tanto Y tanto haciendo Y viviendo esta romería Se agotan los calificativos La verdad es que El EPE es un pueblo Que se vuelca con cualquier cosa Que se organiza En torno a sus costumbres Y a sus tradiciones, ¿no? Pero lo de las frendas de flores A mí me parece Hay dos actos religiosos Que me vuelven locos El EPE Uno es el Vía Cruz Y el Marte Santo Me sigue pareciendo Lo más bonito de la Semana Santa Y otro la ofrenda de flores Es algo que Es algo que no tiene comparación Vamos Bien, encantados de verte una vez más Y te dejamos que sigas Con tu participación en la ofrenda Muchas gracias Bueno, pues Fermi Cabanillas Aquí en directo con nosotros Y hay mucha gente Que continúa ofrendando Gente que continúa rindiendo Pleitesía A la Virgen de la Bella Gente a pie Hombres, mujeres Niños, niñas Pues en definitiva No hay frontera De edad Ni de sexo Ni de condición social Para de esta forma Rendir pleitesía A la madre De todos los leperos Como por ejemplo Bueno, pues aquí está Ahora ofrendando El empresario El conocido empresario Paco Díaz Fermín Gorance El propietario De la cadena de supermercados El jamón Como lepero de pro Lepero de pura cepa que es Que no quiere faltar A su cita Y vamos a ver Si podemos Si podemos Estamos Paco Díaz Paco Díaz muy buenas Estamos en directo Y decía que como lepero de pro No podía faltar Paco Díaz Aquí a esta ofrenda ¿Verdad? Hombre Como el lepero que acaba de decirlo Pues Para mí es el día más grande del año El día de la ofrenda de la Virgen Después Lleva muchas veces El pendón Que estaba en primera plana Ahora estoy en segundo Pero sigue siendo el mismo La Virgen La Virgen No hace falta Traer el pendón Ni nada Sino ¿Cómo va a vivir Paco La rogería este año? Pues muy bien Yo he visto que en un ambiente La gente Yo lo digo por mi negocio Que la gente Parece que nos hemos Se ha quitado Nos hemos desbocado Todo el mundo Muy bien La gente muy bien Venga Pues Paco Muchas gracias Bueno pues Paco Díaz El presidente El dueño de la cadena De supermercados El jamón Un hombre que se ha hecho a sí mismo Un hombre que ha crecido profesionalmente Y que es uno de los empresarios Más importantes No solo en Lepe Sino también fuera de Lepe Y hay que decir Paola Que tenemos un hashtag abierto En Twitter Que es CC 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 Bella 2019 Repito CC Bella 2019 Donde hay ya personas Que nos están dejando Sus tweets Sus mensajes Por ejemplo Desde Washington Desde Washington Paqui Santana Panini Es el nombre de Twitter De esta tuitera Nos envía un saludo Ya digo desde Estados Unidos Y dice Feliz Romería 2019 A mi familia Amigos Y a todo el pueblo de Lepe Y como no A todos aquellos Que tienen la oportunidad De visitarnos estos días También otra persona Otra tuitera En este caso Isabel Rodríguez Que no sabemos Desde donde nos envía este tweet Dice que es muy bonita La Virgen de la Bella Así que ya lo saben Nuestros telespectadores Que pueden seguir Enviándonos Tweets A través de Twitter A través de ese hashtag CC Bella 2019 Bueno pues a través De esta casa Y a través de las redes sociales Tienen un palco de honor Pero hay quien está En ese palco de honor In situ aquí Como es la gente Bueno pues que está En los aledaños En la espadaña De la iglesia De Santo Domingo Hola que tal Muy buena ¿De dónde es? ¿Usted es de aquí? Sí De Lepe De Lepe Lepera Lepera De pura cepa De pura cepa No es la primera vez Que he estado aquí Viendo la gente No ¿Este es su sitio? Casi casi ya Lo vamos a comprar Hace años lo compramos Y aunque llegue la última Cojo la barra ¿Sí? ¿Usted de dónde? Yo soy de fuera De Lepe Yo soy de Ronda Y ella me están explicando Absolutamente todo lo que ocurre Quién es quién En esta magia tan bonita Que hay aquí montado Quien es el hermano mayor Quien es el alcalde Las asociaciones Que han pasado Las personas Y ahora estábamos hablando De la persona Que mañana Va a utilizar el micro Para llevarlo De la puja Del pendón ¿No? ¿Y qué le parece La romería de la bella? Le parece algo Maravilloso Que un pueblo Se vuelque Con una virgen En los tiempos que corren Es toda Esta tradición Maravillosa De fe De Un poco de todo ¿No? Es una auténtica maravilla Estoy Emocionada La palabra Es emocionada ¿Cómo se vivía? ¿Cómo vive usted? La romería de antaño Hoy pues ¿Se veía que hay que quitarlo también? Diferente No, no, no No había tanto Porque ahora Más tranquila Más tranquila Era diferente ¿Abajo las higueras? Allí así Mi marido tenía una furgoneta Llevábamos las furgonetas Debajo de las higueras Ahora yo tengo un niño Que era un poquillo travieso Y cuando terminaba la romería No tenía las higueras Ni una hoja Se la había quitado toda ¿Y ahora cómo se vive? Ahora se vive diferente Ahora vamos a las casetas Estamos, sí Estábamos Es diferente De verdad Muchas gracias señora Disfrutar Nos vamos a ir a publicidad ¿Verdad compañero Antonio? Nos vamos inmediatamente a publicidad Pero que nadie se mueva Porque en tan solo unos instantes Aquí continuamos viviendo Vibrando Esta ofrenda de flores A la Virgen de la Bella Ya estoy en frente de ti Me abriga el Efe que tanto te adora Yo ya me puedo morir Porque mis ojos no verán la aurora Que me separe de ti ¡Verdad! 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 Ven to mi